Y los féretros con los restos de 9 de las 14 víctimas del accidente del helicóptero en el Cusco fueron trasladados a Lima a bordo de un avión Antonov de la Policía Nacional. Uno a uno fueron colocados al interior de la nave donde partieron junto a una delegación surcoreana. Se trata de los restos de 8 turistas surcoreanos y uno holandés. La Embajada de Corea del Sur les rindió homenaje a sus con nacionales en una ceremonia en el grupo aéreo número 8. Se informó que el gobierno surcoreano dispuso de un avión especial para el traslado de los restos de los fallecidos a Seúl. Mientras tanto continúa el reconocimiento de las otras víctimas, entre ellos del peruano John Ruiz, además de un sueco y otro de República Checa. El pasado miércoles las 14 personas que estaban a bordo de un helicóptero de la empresa Heli Cusco murieron al impactar la aeronave contra el nevado Mamarrosa en la provincia de Kispikachi. A pesar de este accidente tan trágico, los proyectos de cooperación económica continuarán con el mismo ímpetu para fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre el Perú y Corea, así como para consolidar la asociación estratégica integral entre ambos países establecida por la reunión cumbre el 10 de mayo pasado. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas las personas y las autoridades peruanas que han trabajado muy duramente para las misiones de búsqueda y rescate.